En una ceremonia encabezada por el director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, CHOA, contra almirante Patricio Carrasco y el representante de la Universidad Técnica Federico Santa María, doctor Patricio Catalán, se llevó a cabo la presentación de manera conjunta del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Soporte de Decisiones de Tsunami, a través de modelado en tiempo cercano al real. La finalidad es mejorar el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos, SNAM, lo que permitirá a las autoridades determinar con mayor precisión las medidas adoptadas para la evacuación de la población ante una inminente emergencia. Bueno, este proyecto lo que busca hacer es estudiar la posibilidad de mejorar la operación del sistema de alerta de tsunamis aquí en Chile, específicamente luego que ya haya ocurrido un tsunami, poder tener más información para poder gestionar de mejor manera los procesos de evacuación. Específicamente desde 2010 a la fecha ya dimos un paso muy importante con el hecho que ya no es necesario que evacue todo el país, sino que se puede evacuar por regiones. Pero había mucha información que está llegando continuamente y que la pueden ver aquí en los monitores que no la estábamos utilizando de manera sistemática. Entonces la idea es poder aprovechar esa información para poder luego predecir de mejor manera cuál podría ser efecto a nivel de localidades individuales y con eso eventualmente mejorar la gestión de la evacuación de las personas, pudiendo en algunos casos decirle que pueden volver antes o eventualmente predecir de mejor manera cuánto tiempo tendría que estar evacuados. Antiguamente evacuábamos todo el país, hoy en día ya evacuamos por segmentos. Eventualmente vamos a poder tener cada vez más elementos para tomar más decisiones. Los procesos de evacuación son complejos. También hay un riesgo en las evacuaciones. En la región de Valparaíso tenemos una cantidad muy importante de población en borde costero y por lo tanto es significativo el proceso de evacuación. Y mientras más acotado este pueda ser desarrollado, es más favorable porque se reducen también otros riesgos asociados a la gran movilización, una movilización importante de grandes cantidades de personas. Nosotros nos basamos en eventos premodelados que se asemejan bastante a lo que uno podría esperar. Pero también hay una, como todos los sismos son distintos, hay un grado de incerteza. Por lo tanto, una vez que se toma la decisión de evacuar y de adoptar un estado de emergencia en un determinado lugar, tenemos que afinar ese pronóstico. Tenemos que ajustar porque son pronósticos bastante conservadores, podríamos decir bastante más preventivos de lo que quizás realmente es ese terremoto y ese tsunami. Por lo tanto, este proyecto lo que viene a hacer es afinar posteriormente, que se ha tomado esta decisión, ese pronóstico. El nuevo proyecto es financiado por el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico FONDEF, administrado por la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ex CONICIT y liderado por la Universidad Técnica Federico Santa María. También contará con la participación de científicos y profesionales de las Universidades Católicas de Chile, Católica de la Santísima Concepción y de la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI. SAC으로买 por la Universidad Técnica deGood stained Sin House de Jesucristo de choices ¡Buen Pros격 de la Madrid! ... ... ... Gracias por ver el video.